Estaba en el alma a mirar, una tristeza Me acusas de no quererte, no dijiste eso Tal vez no comprendas nunca mirar Porque me adentro, tal vez no comprendas nunca mirar Porque me adentro, Dios es mi destino Y el gran camino, de un sueño lejano y vengo Y el gran camino, de un sueño lejano y vengo Y el gran camino, de un sueño lejano y vengo Y cuando debo quedarte mirando, me voy andando, y cuando debo quedarte mirando, me voy andando. A veces soy como el río de los cansancios, y sin que nadie me vea mirar, me voy y llorando. Y sin que nadie me vea mirar, me voy y llorando, y cuando debo quedarte mirando, me voy y llorando, y cuando debo quedarte mirando, me voy y llorando. Y cuando debo quedarte mirando, me voy y llorando, y cuando debo quedarte mirando, me voy y llorando.